Ahora Carrero, quien también es integrante del Consejo Comunal de la Conquista, nos va a ampliar un poco sobre la visita que realizaron recientemente funcionarios de Impradén a esta zona y cuál fue el estudio que ellos dieron a esta situación. Bueno, Impradén vino ayer en la escuelita, inspeccionó porque la escuelita está bastante afectada. Eso tiene un muro en la parte de atrás y se está afectando, ¿verdad? Y ellos vinieron y dijeron que esos árboles están cediendo. Usted sabe que hay bastantes árboles en el talud. Pues queremos de verdad, de verdad, mire, ahorita con estos torrenciales aguaceros estamos bastante preocupados. ¿Qué se vive aquí con esta situación? Se inundan, hay casas que se han inundado tanto de agua como de arena, porque se les ha metido en su casa todo ese barro. ¿Cuál fue la recomendación de los efectivos de Impradén ante esta problemática? No, pues ellos dicen que hay que sembrar la guauda, que es la que, ¿verdad? ¿Organismos ambientales no han venido hasta acá? Mire, la otra vez vino el ingeniero Zahid. Él es de ambiente y él estuvo haciendo una inspección en toda la calle 1, porque siempre, siempre nos ha preocupado, no es la primera vez que hacemos este llamado, porque en la calle 1 las aguas lluviales, en vez de ir hacia allá, hacia abajo, se vienen hacia acá, ¿verdad? Yo no sé por qué hicieron como una cantarilla en toda la esquina de donde queda el Morochito Rodríguez. Y ahí hay una cantarilla. Entonces esas aguas que bajan por toda la calle 1, ellas ingresan a esa cantarilla y bajan hasta acá. Entonces, imagínese con esos aguaceros que han caído, pues por eso es que ha colapsado, porque no es igual que caiga una lluviecita a toda la lluvia que ha caído últimamente, ¿ves? Entonces ese ha sido el problema. Nunca, no se había visto tan afectado como ahorita. La dirigente espera que los organismos se aboquen no solo a ver, sino a buscar soluciones al problema que mantiene en constante preocupación a las familias del sector. Adela Lozada, Noticias B.